Más viejas Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos Voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos Tampoco creo en el dicho que un anciano es de que historia Para mí más vieja es mi chon Donde guardo mis memorias Y tampoco creo en el dicho que un anciano es de que historia Para mí más vieja es mi chon Donde guardo mis memorias Voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos Voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos El anciano es un abuelo Ejemplar y cariñoso Es un pedazo de cielo Vestivo y tacarandoso El anciano es un abuelo Ejemplar y cariñoso Es un pedazo de cielo Vestivo y tacarandoso Hoy voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos Voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos Más vieja luce mi hermano Como andorcha luminosa Y en el año del anciano Resplandeciente y hermosa Más vieja luce mi hermano Como andorcha luminosa Y en el año del anciano Resplandeciente y hermosa Voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos Voy a cantarle a más vieja de que el año del anciano Un popular mano a mano de gaita pura y añeca Pa' que se asume a la rega con todos mis hermanos